El Frente Amplio de Ustocupro Alfarco ha determinado lo que tiene que ver la coordinación el día de ayer una serie de actividades como es la que tiene que ver la marcha en la tejerera de Samaná exigiendo varios reclamos que exigen esos campesinos y esas comunidades. También estaremos llamando a paro en agua el día 11 y 12 reclamando los caminos vecinales y varias reivindicaciones que ese pueblo ha venido exigiendo de una manera positiva a la autoridad del gobierno. Así mismo estaremos marchando en Sarcedo el día 11 a las 10 de la mañana reclamando lo que tiene que ver la situación que está atravesando nuestro compañero, el dirigente popular del Farco, de Sarcedo. Estaremos ahí todos los dirigentes populares y estarán bajando todas las comisiones que tienen que ver con la dirección nacional del Farco. Entendemos que en estos días el gobierno nosotros hemos dado lo que tiene que ver el gran de tregua porque exigimos lo que tiene que ver los problemas que existen en cada una de nuestras comunidades y ya el Farco desde aquí en adelante estará en las calles protestando y exigiendo lo que nosotros entendemos que debemos exigir al pueblo dominicano. Estaremos en las próximas horas, vamos a estar reuniendo con todas las agrupaciones que existen en esta comunidad y luego de eso estaremos dando una rueda de prensa donde estaremos haciendo lo que tiene que formar, lo que tiene que ver nuevamente la coalición de los grupos. Yo creo que debemos organizarnos y nuevamente ponerle espira a lo que tienen que ver aquellos acuerdos y aquellos problemas que existen en cada una de nuestras comunidades. Estaremos reclamando, estaremos en la calle nuevamente y en la calle nosotros entendemos que es el único objetivo de volver y protestar, pues cogeremos nuevamente la calle que es el único reclamo que les toca a la pobreza dominicana. Fíjate, nosotros además tenemos una división que tenemos un problema, es Macorí, pero en ningún momento nosotros hemos tenido, ustedes pueden ver la noticia y pueden ver los hechos que han pasado, que son personas que no quisieron apoyarnos, las cuales nosotros los rechazamos, nosotros participamos, lo que tuvo que ver es unas elecciones y nosotros estábamos parte de los dirigentes, estaban aspirando, las cuales ellos no querían que nos aspiraran y ellos decidieron no participar con nosotros y pues nosotros de una vez nos impulsamos porque en largo tiempo que tenemos de lucha, 20 años de lucha y nadie nos va a dejar marcado hoy en día a la lucha que hoy en día nos ha dejado y al pueblo dominicano exigiendo los problemas que existe en cada una de nuestras comunidades. El problema nada más existe en Macorí con unos compañeros ahí que pertenecían al FAT, pero no realmente, no tiene nada que ver con nosotros. Acceso. Periodismo sin límites. Canal 58. Gracias. 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 Gracias.